Para que baile más despegado Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco, cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco si esa noche no traje el foco ¡Ey! 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 ¡Ah, les sale un pointe para la braza! ¡Ale,ganfa paré! ¡Oh! ¡Bras! ¡ »,Vижу¡la! ¡Ale,ganfa paré,ganfa paré,ganfa paré! ¡Vueltenle tranquilo,fero paré,ganfa paré! Cuenta la vuelta! ¡Ale,ganfa paré! A bailar viejo, a bailar Un beso padre Zapatriándole, zapatriándole Sí, sí, mira, mira Bailando, 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 bailando Un beso de castillejo Que le acompañe Olha este aqui La rolação Escova o moço aí Já sou E assim se me vai doer Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai do do No, no, no.